No podemos, decía el hombre deporteño Aguilera, y la cerecita del postre la va a poner Osuna con una banana. Golca, sí, chivo, con chocolate, mandó una parábola infernal. Sorprendió a Verdejo, lo había adelantado, aplaudían todos en el trovador. Miren el gol que hace Osuna, miren la carita, ya lo había visto adelantado Verdejo. Sabe lo que va a hacer y lo ejecuta a la perfección.